Hablando en términos de Centroamérica, estos últimos meses del 2020 hemos realizado más de 2 millones y medio de pedidos en todo Globo Centroamérica. Como dato curioso, en Panamá, desde que inició la coyuntura en la pandemia, se han descargado entre todos los agregadores más de 200.000 personas las aplicaciones de delivery. En este caso, Globo ha adquirido más de 50.000 nuevos usuarios de toda esa porque ofrecemos varias verticales de negocio, no solo restaurantes, sino también supermercados, con la última incorporación de Supermercados Rey, que nos ha ayudado mucho a crecer. Y en eso estamos, seguimos ofreciendo nuestro servicio y adaptándonos a las recomendaciones del gobierno. En general, nosotros en Centroamérica, lo que nos ha pasado en la mayoría de los países, nosotros estamos en 5 países, en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Entonces, en general, en los países donde el gobierno ha actuado con una serie de fases en las que ha dejado abrir esa apertura al delivery, sí que algunos comercios, restaurantes que ya tenían, que se han adaptado rápido a esa forma del delivery, han podido sobrevivir, adaptando sus cocinas, adaptando su menú, adaptando su forma de trabajar. Y entonces eso nos ha hecho aumentar el número de pedidos, ya que el usuario final, pues al no poder salir a la calle, sí que tiende a hacer más pedidos. Pero hay en otros países, por ejemplo, en Honduras, que un poco las restricciones aplican mucho más fuerte, estamos justo ahora pudiendo abrir los restaurantes. Así que es un balance, dependiendo de las actuaciones del gobierno, hemos podido aumentar y crecer en el número de pedidos en general. Nosotros en Panamá, te puedo compartir que hemos crecido, hemos casi doblado el número de pedidos semanales, hemos crecido un 90% y ha sido muy interesante porque hemos podido trabajar también desde la parte con el gobierno muy de cerca, hemos podido ponernos de acuerdo para esos repartidores, el tema legal de los salvoconductos en el nivel de la calle, trabajar responsablemente, todos con los materiales, los kits higiénicos y siempre cumpliendo una normativa. Hay industrias que van a ser más lento porque nuestros usuarios están en estos momentos, también hay una preocupación económica en la que pasará en el futuro. Hay muchas de las industrias que se paran un poco, entonces la gente quizá, pues muchas industrias, por ejemplo la textil, nos están viniendo a ver si podemos repartir, pero lo que creemos que paso a paso vamos a determinar qué industria le interesa y qué industria está pidiendo el usuario. Entonces ahora el usuario se preocupa más por esa canasta básica, por el supermercado, se preocupa por tener la comida, se preocupa por esas necesidades y quizá las otras veremos cómo podemos trabajar con ellas poco a poco, identificando las necesidades de los usuarios.